Yo siempre dije, como chiste, digo que soy casi virgen, o sea, porque soy ingarchable, soy un poco fuerte para hablar ingarchable, pero no sé cómo decirlo, viste que estoy siendo voz baja, es que no sé cómo decirlo como para decirlo, pero a la vez no decirlo, pero bueno, soy ingarchable. Ah, decirlo un voz al Darío, no puedo, a ver, ingarchable, 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 no, no puedo, bueno, soy ingarchable. Este, y puedo ser más ingarchable, porque mira, tengo, viste, la remera cuando está chivado, que se dobla, tengo restos de vómitos, tengo restos de caca, tengo un desgarro y como una febosis, creo que se llama, que es como un desgarro, las venas se dilatan y entonces tengo toda la pierna como gigante, tipo elefantosis, este, y naranja roja, así que tengo una media de contención, la palabra se lo merece, ingarchable y gordo.